Hace unas semanas hice un dibujo en digital Una botica de pintura de color azul Que es artista también Publiqué el dibujo en las redes sociales Y ustedes le pusieron como nombre Zulito, que viene de azulito A partir de ese momento empezó a hablar en todos mis videos Y no de forma muy cariñosa Esa antena está feísima Feísima, feísima, feísima A pesar de eso, ustedes quieren que haga Una figurita 3D de Zulito Y es lo que vamos a estar haciendo hoy Así que no te pierdas nada de este video Para que veas como se hace una figurita 3D completa Let's go Así que lo primero que hice fue buscar en internet Alguien que supiera modelar 3D Porque es algo que no tengo ni idea de como hacer Y recibí este modelado 3D Miren que lindo quedó Este documento 3D que están viendo Es para imprimir esa figura en una impresora 3D Impresora que yo no tengo Pero si conozco a alguien que tiene una Y es el Titi Así que vamos allá Y ya llegamos a casa de Sandra Hola Karim El perrito me viene a saludar Como él me quiere caballero Titi Estamos listos 3D printer listo Listo Hiciste la prueba que me dijiste Si, me ganaron chiquitico Unos chiquiticos Miren estos chicos Zulitos pequeñitos pequeñitos Bueno y aquí tenemos lo que vamos a imprimir Como ven son dos piezas Y después hay que pegarla Alcor Chicos, todo listo Solo es apretar este botón Primera línea Yo creo que esto más o menos en 10 minutos debe estar listo No, un día y dos horas ¿Cómo? 10.000 millones de minutos Chicos, pues sí 26 horas Haciendo azulito Se merece azulito tantas horas de trabajo También se merecen muchos likes Dale un like Los dejo con un timelapse Y nos vemos en 26 horas Esto es otro día Y ya azulito casi está Ahí está Ya haciéndole la punta de la nariz Bueno, es que en realidad no tiene nariz Pero bueno, el caso es que ya está terminando Ya, terminó Después de 27 horas Hola azulito Mira, son dos piezas Mirate que está duro Ahí está chicos La verdad estoy súper contento de cómo quedó la impresión Tiene bastantes detalles Principalmente el pantalón Me encanta la textura que tiene el pantalón Como textura de jeans Todas las manchas de pintura que va a tener en el pantalón Que están al relieve Y ahora lo primero que tenemos que hacer es pegar estas dos piezas Y vamos a pegar las piezas usando un poquito de cola Easy Miren cómo se ve ya pegado Ya se puede quedar parado solo Qué lindo está chicos Y eso que falta todavía la mejor parte Qué va Yo estoy más lindo y más sexy que la copia barata esa Ya tenía que empezar chicos Eso él lo dice ahora Pero deja que lo lijemos bien Y lo pintemos para que ustedes vean Cómo este va a quedar más lindo Y sí Lo que tenemos ahora es que elijan Tiene algunas imperfecciones muy pequeñas de la impresión Cómo se ve aquí un poquito en los ojos Aquí en la punta de la mano Aquí atrás también se ve una textura que se la podemos quitar Aquí en el pie se puede mejorar también Detallitos que vamos a mejorar con la lija Y con la lija y mucha paciencia vamos lijando azulito Tenemos que lograr que quede más sexy que el del dibujo Hora de baño azulito A bañarse arriba Tenemos que tirarle agua gente Para quitarle todo el polvo que deja después que lo lija Y creo que ya está listo para pintar Y con pintura para aerógrafos voy a preparar el color de azulito Y ahora llegó el momento de darle el color base con el aerógrafo Y empezamos a pintar con el aerógrafo todo el color base de azulito Voy pintando sin miedo Aunque a veces se me corre un poco para el pantalón o para los ojos Pero no importa porque esto es un color base Y es un color que después podemos tapar Lo que sí me interesa es que todo el cuerpo de azulito Quede con un coloreado bien parejo Color base terminado Y ahora llegó el momento de darle todos los demás colores Y lo vamos a hacer con pintura acrílica Y esto incluye mis marcadores postcas Prepárate azulito que todos estos colores son para ti Y es que el pantalón de azulito está lleno de manchas de colores Por eso vamos a usar tantos colores Y vamos a empezar por los ojos que saben que es lo que más me gusta a mí Poniéndole una capa de blanco El iris de ojo que es un verdecito azuloso piscinoso Y la pupila es negro Y por supuesto también un brillito Y ya azulito se empieza a parecer azulito ¿Qué va? Sigo siendo más sexy Sin comentarios chicos En la boca le empecé dando unos colores como más realistas Pero que va azulito tiene que ser bien colorido Así que le vamos a hacer la lengua de un rosado bien brillante Creo que sería buenísimo buscar smarte de uña Para ponerle los ojos Porque eso va a hacer que los ojos se vean brillosos Como que se vean húmedos Vamos a preguntarle a mamá arte si tienes smarte de uña Mami, ¿dónde tú estás? Aquí, ah, vos para allá Mami, ¿tú no tienes smarte de uña? Porque me hace falta para pintar azulito ¿Pero de qué color? Mami, smarte de uña, es transparente Ah, déjame ver Ay, te salvaste ¿Qué sirve este? Ese mismo Aquí está chicos Mira, tengo smarte de uña Para pintar azulito El smarte de uña de verdad que le agrega un brillo increíble Y te da esta sensación de tener el ojo húmedo Mira como se ve la diferencia de un ojo con el otro Este brilla muchísimo Y esa es la idea Me gustó tanto como quedó este efecto de brillo en los ojos Que también se lo hice en la boca Para el pantalón le vamos a dar una capa de color base completa de azul oscuro Esta es solo la base Luego vamos a coger un azulito más claro Tirando un poco para blanco Y con esto, con el pincel bien seco Le vamos a ir pasando suavemente Como el pantalón tiene textura Las partes más profundas no van a coger color Solo la superficie Y hace esta textura de pantalón jeans Que queda espectacular Esta parte me gustó muchísimo Y bueno chicos Solo van quedando las manchas de pintura Que tiene azulito en el pantalón Como eres un artista también Pues se han barrado de otros colores Y estas manchitas creo que las voy a hacer con los Poscas Y le voy a ir poniendo muchísimos colores Amarillo, rojo, verde, azul, blanco Casi todos los colores que tengo en Poscas Es que Zulito es un buen pintor Y Zulito ya está terminado Así que señor director Queremos ver unas tomitas Zulito, viste como quedaste Si, si, estoy aquí, estoy aquí ¿Dónde? Aquí tonto Mira que lindo estoy Estás hablando ahí Me siento más sexy Suscríbete Y nos vemos en la próxima Chao